¿Qué es la utilidad de los biomarcadores? Vamos a hablar de la utilidad de los biomarcadores. Y me detengo un poquito a reflexionar con ustedes a propósito de la palabra biomarcador. Un indicador, examen o variable que permita ver o de alguna manera determinar el comportamiento de un fenómeno biológico, en el caso concreto para la enfermedad inflamatoria. Y la pregunta que ustedes y yo nos hacemos cuando tenemos enfrente a un paciente es ¿cómo puedo yo predecir la conducta evolutiva de una enfermedad que hace un rato que estuvimos escuchando los casos clínicos, el último en particular que ya hubo muy poquito tiempo para argumentar? Ojalá estuviera aquí el joven que lo presentó y la doctora. Uno sabía que era enfermedad de Crohn desde antes de que le dijeran el diagnóstico. ¿Y por qué lo sabía yo? Y no es presunción, porque un síntoma pivote es la pérdida de peso. Les mostraron la historia de una jovencita que pesaba 30 kilos y que tenía evacuaciones con moco y sangre. Y la otra variable era el dolor abdominal tan persistente que obligaba a esa niña a estar tomando constantemente buscapina. Es cierto que ellos la atendieron y la trataron como cusi, pero cuando mencionaban que había perdido peso, aunque no tuvieras el reporte de la biopsia, yo sabía que tenía Crohn esa muchacha. Y el tiempo al final, después de una historia de no sé cuántos años, esa niña terminó teniendo una enfermedad de Crohn. Entonces, el problema que tenemos, y fue una de las preguntas que se formuló también en los casos clínicos, es ¿qué cambia el diagnóstico de la enfermedad? A veces tenemos una colitis ulcerativa y en el tiempo terminamos hablando de una enfermedad de Crohn. ¿Y cómo definir a priori que esa enfermedad aparentemente benigna puede transformarse en el tiempo? Luego, entonces, debemos de tomar, como menciono en esta diapositiva, las dimensiones que hay que considerar y que de alguna manera voy a ir relatando en la charla el día de hoy. ¿Qué impacto tiene en la vida del paciente en cuanto a síntomas, en cuanto a calidad de vida? Los síntomas inespecíficos, pero útiles como la fatiga y la incapacidad. Lo que piensa uno cuando oye el título de la charla es, a propósito de la carga inflamatoria, proteínas reactivas, imágenes endoscópicas o radiográficas, la extensión de la enfermedad o la conducta clínica. De repente nos mostraban en esa serie de cinco casos, pacientes que empezaron con síntomas digestivos y terminaron con una colangitis esclerosante primaria, con enfermedades cutáneas y articulares. La enfermedad inflamatoria habría que empezar por decir que es una enfermedad sistémica, cuyo síntoma pivote inicial es el tubo digestivo generalmente y los subrayos. Entonces, tomando todo esto en cuenta, uno se pregunta cómo puedo yo evaluar a este paciente y existen opciones. Ustedes pueden leer aquí las pruebas aisladas, que pueden ser idealmente a través de exámenes de genética, pruebas en sangre, tal vez marcadores en materia fecal, la radiografía, la endoscopía, la combinación de variables de las cuales me ocuparé, por ejemplo, el CEDAI, la escala de Hardy-Bracho, el score de Mayo, que vienen siendo artilugios que los investigadores han desarrollado para poder expresar un resultado. El CEDAI en particular, que a todo el mundo todavía le rendimos cierta, pues diría yo, respeto, fue una invención del año 72 de un artículo publicado en Gastroenterology, la bandera para medir el comportamiento de la enfermedad. Y subraya al último lo que hoy se está buscando, que se llaman, es como ustedes los van a empezar a oír, y el doctor Síguela en su charla, muy bonita por cierto, trata toda esa red de referencias de médicos de primer contacto, no precisamente investigadores de nombre, y que están generando bases de datos de 50 mil pacientes para reportarnos precisamente lo que el paciente siente o el paciente percibe. ¿Cuáles son los métodos de monitoreo? ¿Y cuál es el uso que tenemos de ellos? Aquí tienen ustedes la lista de opciones, marcadores en suero, marcadores en materia fecal, una cantidad generosa de pruebas, todas ellas con el propósito de medir una variable, cuán mal o cuán bien está el paciente. Empecemos por hablar de los marcadores serológicos. P-ANCA, anticuerpos, anticitoplasma de neutrófilo periférico. Es una prueba sensible, permite detectar la presencia de colitis y el título elevado tiene una connotación de mal pronóstico para el desarrollo de pauchitis, o sea, tiene un valor pronóstico. La otra prueba, que es una prueba que se llama anticuerpos contra los Saccharomyces cerevisiae, que sería la levadura de cerveza específicamente, se le ha dado valor como una prueba específica de enfermedad de Crohn, de intestino delgado, y un título elevado también correlaciona con un mal pronóstico de complicaciones transmurales. Se han buscado determinantes en sangre de contacto con bacterias, el OMPC, la flagelina, la I2, reflejan memoria de contacto a bacterias que correlacionan con la ocurrencia de la enfermedad inflamatoria. El valor predictivo de todas estas pruebas es muy bajo. Y aquí, para quienes no han revisado recientemente el tema de predicción, cuando ustedes y yo estamos con un paciente, no tenemos el resultado que llamaban en ciencia el estándar de referencia o el estándar de oro. No sabemos qué tiene el paciente. Pides una prueba peanca o pides un asca, lo mandas al laboratorio y después de 10 días te dan un resultado. Si sale positivo, tú quieres predecir. No sabes si realmente el paciente tiene la condición que estás buscando, porque el estándar de oro no lo tienes. La biopsia, la pieza quirúrgica es el estándar de oro en una enfermedad de Crohn, como lo describió Crohn en el 32. No lo sabes. Entonces, el valor predictivo es como trabajamos en la realidad. Y las pruebas que acabo de relatar tienen un valor predictivo bajo. Sin embargo, un paciente contiene una prueba asca positiva. Va a tener más posibilidades de requerir cirugía comparativamente con un paciente con una prueba negativa. Para eso permite la prueba discernir. Una diferencia que para el paciente y para ustedes no necesariamente es útil, estadísticamente significativo, lo que esto quiera decir. La otra prueba es la determinación preoperatoria de anticuerpos P-ANCA. Y los que lo tienen positivo y alto, ustedes pueden predecir con este marcador que el 78% van a ser pouchitis, sea aguda o crónica. Si el título de anticuerpos P-ANCA es bajo, la posibilidad de que te haga pouchitis en el postoperatorio es de solamente un 22%. Entonces, la prueba es un buen marcador, sí, pero para predecir un evento que no estás necesariamente buscando. Por esta razón, la Agrupación Europea de Crónica y Colitis dice lo siguiente. No hay evidencia para recomendar respecto al uso regular de pruebas genéticas, de marcadores de heces fecales, de marcadores serológicos, de pruebas de permeabilidad o clasificaciones fundamentadas en el fenotipo que sería la expresión clínica de la enfermedad. El nivel de evidencia es 5 y el grado de recomendación es D. La proteína C-reactiva ocupa un lugar especial porque resulta que es una prueba útil para ver la percepción y la evolución de un paciente con la enfermedad de Crónica, sea esta asintomática o asintomática. puede brindar una medida objetiva de la inflamación y puede tener importancia en la toma de decisiones. De manera que si ustedes tienen a un paciente con el diagnóstico establecido de Crón, medirle regularmente la proteína C-reactiva, que es una prueba harta, muy accesible, muy simple, les va a permitir decidir llevar a cabo o no un examen endoscópico. Por esa razón, se recomienda el monitoreo cuando el paciente inicia tres meses antes del inicio de los síntomas o menos, es útil. Los que no tienen síntomas, medirla regularmente a cada ocho, a cada doce semanas, es útil. Y en pacientes que están sintomáticos, que reciben terapia de inducción, para ver la respuesta. Y esto lo podemos medir cada cuatro semanas. Hay pocos datos para respaldar la vigilancia con proteína C-reactiva en el contexto del postoperatorio. Y se está evaluando si es útil medir la proteína C-reactiva en el tratamiento, buscando ese como objetivo final. Es decir, ya no es que el paciente se sienta bien, sino lograr una resolución inflamatoria medida por esta prueba. El gran problema que tiene la proteína C-reactiva es la heterogeneidad de escenarios. Y esta diapositiva hace referencia a una investigación que les muestro a continuación. Cuatro escenarios distintos. Vean ustedes en la diapositiva un grupo de personas que tienen el CEDAI bajo con proteína C-reactiva alta, el CEDAI alto con proteína C-reactiva alta. Este es el límite de referencia. Pacientes con el CEDAI alto, pero con proteína C-reactiva baja, y en la que los dos combinaciones se dan de manera simultánea. ¿Cómo se traduce en una cohorte de pacientes? Que los que tienen el CEDAI alto y la proteína C-reactiva alta, les permite a ustedes predecir que va a responder al tratamiento que van a instituir. Más de una vez nos han mostrado diapositivas donde se ve el comportamiento en respuesta a un tratamiento costoso de difícil acceso al tratamiento biológico. Y hay unos que responden y todo el mundo está de acuerdo que son los que tienen la proteína C-reactiva a los que le va mejor. Tenemos el otro escenario. Un paciente que tiene un CEDAI alto, pero una proteína C-reactiva baja. Ese es un grupo de personas con respuesta a placebo, porque la clasificación del CEDAI es completamente inespecífica y daré documentos o evidencia de eso más adelante. Los que sí responden son los que congruentemente tienen la escala de CEDAI baja y proteína C-reactiva baja. Esa es una remisión clínica. Y tenemos el último grupo, un paciente que tiene el CEDAI bajo, pero la proteína C-reactiva alta. Este es un paciente que va a recurrir tempranamente. La ventaja de la prueba no radica en la determinación puntual, sino tomarla como un referente y siendo el paciente su propio control, ver el comportamiento que tenga la proteína C-reactiva. Es como mejor se le puede sacar provecho. De manera que la proteína C-reactiva es predictor de la respuesta a placebo. Las tasas de eficacia en los estudios clínicos han oscurecido un poco esto porque estamos mezclando pacientes en el grupo que tienen proteína C-reactiva baja y por esa razón la ECO recomendó lo siguiente. Medir los niveles de C-reactiva es útil para evaluar la recaída del paciente. Un nivel alto indica que la enfermedad está activa o bien, recordando que es inespecífica, que tiene una complicación infecciosa. O los niveles de proteína C-reactiva pueden ser utilizados para guiar el tratamiento y darle seguimiento al paciente y el nivel de evidencia es B. Otra prueba de biomarcador es la calprotectina fecal. Recuerden que la calprotectina es al final una proteína de los leucocitos polimorfonucleares y correlaciona con las lesiones endoscópicas. El coeficiente de correlación perfecto sería uno. En este caso la proteína C-reactiva tiene, la calprotectina, perdón, tiene una correlación cercana a 70 con una sensibilidad en el rango de 70 a 100 dependiendo el punto de corte que uno escoja. Que si la calprotectina empieza a elevarse tienes una chance de detectar la recaída en un rango que va de 40 a 90 por ciento. Que también te permite ver respuesta al tratamiento en el caso concreto de la colitis ulcerativa. Si dividimos la enfermedad inflamatoria con chronic UCI, UCI es más sensible a esta prueba. Y en el uso práctico el problema que tenemos es que la gente cumpla con esto, la desventaja de que el paciente se tome la muestra. Si es un producto muy estable, se requiere una cantidad muy pequeña de materia fecal y se están buscando pruebas que ustedes y yo podamos llevar al cabo en la oficina. Llega el paciente, pasa el retrete, toma la muestra y en el lapso que ustedes lo están consultando pueden tener el resultado. Que permite predecir, aquí tienen ustedes el estudio firmado en el año 2000 donde ven el punto de corte de referencia es 50 o más. Cuando el paciente tiene un nivel alto, la probabilidad de recaída si lo siguen en el tiempo a 12 meses es prácticamente el 90%. En cambio, el paciente que tiene calprotectina por debajo de 50, ese paciente se encuentra prácticamente el 90% en remisión. Incluso, y esta es una diapositiva tomada de la publicación de un póster es de que aquí es la expresión clínica cuando ustedes y yo decimos ya recayó el paciente y ellos tuvieron la oportunidad de revisar en el histórico semanas antes los niveles de calprotectina se mantuvieron normales en los dos grupos pero en el que recayó ocho semanas o seis semanas antes ya empezaron a subir los valores con respecto al paciente que entró en remisión de manera que la prueba tiene esta capacidad predictiva luego entonces si consideramos esto evaluar a un paciente con enfermedad inflamatoria implica hacer proteínas reactivas ultrasensible calprotectina fecal ultrasonido con contraste que es una metodología que en España por lo menos lo hace alguien en particular del grupo la enterografía por tomografía por resonancia por el riesgo de radiación y la colonoscopía darle el tratamiento y en base a la respuesta y a la medición de estas variables tomar la decisión que mejor convenga para cada paciente como dice en esta publicación el doctor Hanauer en Chicago es que lo que debemos de pensar y cuestionarnos es que quieres tratar el paciente o la enfermedad y que en la última década ha habido mucha presión a favor de ser más objetivos en relación a la actividad biológica donde se incorporan los biomarcadores como la proteína C reactiva y en el caso de la enfermedad de Crohn la documentación por estudios le llaman anatomía transversal resonancia en particular y la resolución a través de biopsias en la colitis ulcerativa y ahora les voy a platicar unos minutos de lo que es lo que llaman PRO o los PRO resultados reportados por el paciente tan simple como en la imagen les pongo el contexto de una niña que es capaz de contestar lo que ella percibe no se crean que esto es nuevo hace algunos ayeres prácticamente 30 años cuando hice una maestría en ciencias llevo un libro de texto de este señor el doctor Feinstein y mi maestro de metodología me insistía que el mérito en medicina es medir lo clínico que no todo es la prueba calprotectina no, no todo es proteína C reactiva que si le damos estructura y forma a la observación que los viejos clínicos nos enseñaban eso tiene mucho valor tanto que el doctor Feinstein que terminó sus días en la universidad de Yale firmó este libro que se llamó el juicio clínico 1967 yo estaba en tercer año de primaria la clinimetría no es más que la consecuencia de lo que ahora llaman PRO la FDA está solicitando que se cambie la evaluación de un paciente con Crohn del CEDAI hacia lo que llaman PRO con una medida objetiva de la enfermedad aunado a los hallazgos de una endoscopía y de acuerdo a esta revista de desempeño en vida real de calidad de vida es que el PRO se va a convertir en un aspecto evaluable de la enfermedad al momento de autorizar un medicamento cuán inespecífico es el CEDAI este autor en el año 13 publicó este resultado 91 pacientes consecutivos les aplica el CEDAI y resulta que los pacientes con colon irritable tenían valores de CEDAI más altos y escalas de dolor más altas la diferencia entre pacientes con Crohn y con colon irritable no fue estadísticamente significativa con esto quiero decir que es inespecífica la prueba ¿y qué relación tiene el estudio del CEDAI grabado aquí como esta escala que ustedes recuerdan que lo usamos incluso en la computadora con la severidad evaluada por medio de una endoscopía prácticamente no existe correlación entre lo que medimos en el CEDAI y lo que se encuentra en una endoscopía y finalmente a propósito de esta publicación del año 13 resulta que fumar marihuana o ingerir tetrahidrocannabinol induce respuesta terapéutica 21 pacientes a los cuales les dan placebo o tetrahidrocannabinol como cannabis la respuesta significativa en el CEDAI fue de 90% contra un 40% en el placebo a las 8 semanas pero no hubo cambios en variables duras como es el score de Hardy-Bracho o la proteína ser reactiva conclusión estar volando es lo que hace que te sientas mejor de hecho la editorial de la revista la dedican a la portada de la marihuana entonces ese es el problema de lo que hemos estado midiendo y con lo que hemos estado tomando decisiones por eso mismo la FDA ahora considera que debemos estudiar los PRO cualquier reporte del estado de salud de un paciente que provenga directamente de él mismo sin la interpretación de esta respuesta por el clínico o alguien más ¿quién de la audiencia cuando lee esta afirmación la compra y dice sí si el paciente dice que se siente mal en base a ese sentimiento documentado yo tomo decisiones y le voy a dar un tratamiento biológico levante la mano el que está de acuerdo con esta afirmación por supuesto que nadie bueno les voy a mostrar evidencia de que estamos equivocados el paciente puede ser considerado como el centro de cualquier sistema de salud hay un interés creciente en poner atención en el paciente como objetivo final y los resultados de la intervención a través de estas mediciones que llamamos PRO no es fácil desarrollarlos primero tienes que identificar el concepto crear el instrumento y validarlo medir sus capacidades de medición y modificar el instrumento para generar un PRO no es nada sencillo y lo que queremos hacer es mejorar la comunicación el proceso social de dar cuidado de salud y de promoción de la salud pública empoderando a la gente con la información basada en evidencia la comunicación como la hacemos ustedes y yo es cómete una manzana y no vas con el dentista haz ejercicio cada día acuéstate temprano eso es lo que hacemos en nuestra información el abordaje de comunicación es demasiado paternalista poco práctico y lo que están haciendo ahora por ejemplo esto que están desarrollando en San Francisco es que el paciente a través de un celular a través de estas cosas que le llaman el Fitbit o a través de un sistema que mide una báscula que mide peso grasa corporal y otras variables algunos síntomas son transmitidos vía web a la Universidad de Berkeley en California generan información y esta información llega al médico en su oficina demasiado fantasioso hace un año en el mes de diciembre se publicó el desarrollo y la validación de una monitorización de enfermedad inflamatoria utilizando la tecnología móvil de la salud ¿qué hicieron? hicieron cuestionarios que ustedes y yo hemos leído el score de mayo el score simple de colitis ulcerativa el score de otro de love y wits el Harvey Bracho etcétera y lo que el paciente siente ¿cuántas veces va usted al baño? ¿le duele el estómago? ¿cómo se percibe usted? ¿cuánta urgencia tiene para hacer del baño? ¿hay sangrado? los síntomas de la historia clínica luego entonces las variables de laboratorio las que ustedes y yo pedimos cosas muy simples como la cuenta de leucocitos la albúmina la proteína C reactiva y recuerdo el caso de la niña la última que tenía Crohn que antes del diagnóstico dijo esa chica tiene Crohn porque había perdido mucho peso y así decían los maestros en el pasado no puedes perder tanto peso con Cusi definen la actividad de la enfermedad utilizando dos escalas para la enfermedad de Crohn el Hardy Bracho o el CEDAI y un cambio de más de tres puntos en el Hardy Bracho se consideraba como relevante miden la actividad endoscópica y en el Cusi utilizan el score de Mayo este score de complejo de más de tres puntos y el score endoscópico y más de tres puntos en el score de Mayo era actividad y entonces también miden remisión hacen estos investigadores de California una fase de desarrollo una cohorte de pacientes con Crohn una cohorte de pacientes con Cusi excluyen algunos y luego lo llevan a la fase de validación es decir ahora la N la aumentan a 337 Crohn y 312 Cusi al final incluyen 314 se excluyen algunos y se quedan con cerca de 300 y 270 de cada grupo y lo que pudieron identificar son cosas muy simples que respondió el paciente cuantas veces hizo líquido o muy blando dependiendo de la respuesta 1 o 2 por día o más de 3 le duele el estómago como se percibe él en su estado general muy mal en 0 y de lo mejor en 10 y él lo marca aquí que también se siente usted en relación al control de su enfermedad y lo vuelve a marcar esto es para el Crohn y esto es para el Cusi diferente de lo que tú le preguntas a tu paciente todos los días claro que no cuántas pruebas de laboratorio se incluyeron en este score ni uno yo les pregunté quién de ustedes tomaba decisiones por estos síntomas y nadie levantó la mano resulta que ellos desarrollaron una aplicación en la web y entonces la Universidad de California en Los Ángeles mide el número de evacuaciones lo manda tiene dolor sí y pone en una escala de rostros cuán bien o mal se siente lo interesante son los resultados esta forma boba de medir la enfermedad tuvo una capacidad diagnóstica como área bajo la curva de 95% y pudo predecir contra el estándar de oro 95 y 96% la correlación fue extraordinaria 83% el punto de corte es 5.5 y si lo ven gráficamente aquí tienen ustedes la correlación contra el score de Harvey Bracho contra el score de endoscopía y vean ustedes cómo se comportan los resultados y este es el rendimiento diagnóstico a propósito de actividad clínica no necesariamente endoscópica y en el caso de la CUSI el score dio un rendimiento diagnóstico de más de 90% contra el score de Trollope y Witz de 96 91 y 93 respectivamente la correlación fue muy cercana al 80 y el punto de corte óptimo fue 4.99 es decir si el paciente marcando en su app en el celular tenía un valor de 5 ese paciente estaba mal y aquí tienen ustedes las gráficas del rendimiento diagnóstico sea para el score de mayo para el sub-score de endoscopia de mayo y el rendimiento global por supuesto el comportamiento es mejor en el caso de la colitis ulcerativa para suerte nuestra que es lo que más vemos los autores desarrollaron dos cuestionarios con sólo cuatro preguntas manejados por los pacientes son los pros famosos y estos se validaron en el estudio multicéntrico de manera que estos dos cuestionarios nos van a permitir ahora evaluar de manera remota a los pacientes con enfermedad inflamatoria se validaron en el estudio multicéntrico aunque no fue diseñado específicamente para acotejarlo con la endoscopía en un paciente en riesgo la evaluación debe realizarse en base a lo que el paciente defina y llevarlo a una endoscopía y corresponde entonces a un método óptimo de escrutinio para poder monitorizar para poder evaluar la actividad de la enfermedad en y fuera de la práctica clínica de investigación con un valor predictivo muy alto ¿cuál es la perspectiva de todo esto? las tecnologías de la salud basadas en la nube van a revolucionar la manera en la que estamos haciendo nuestra práctica los pacientes van a participar de manera muy proactiva haciéndolos corresponsables de lo que ocurre así como presentaron hace un rato pacientes que venían y no regresaban hasta después de ocho meses es lo que ocurre en México y creo que lo que ocurre en el redondo mundo el paciente no se siente comprometido esta forma de utilizar la nube va a ser una pienso yo forma de acercarnos más a estos pacientes y en perspectiva se predice que estas tecnologías van a revolucionar el cuidado la participación del paciente van a participar por sí mismos ellos en su atención y lo que va a limitar un poco es el tema de seguridad y privacidad que es de alguna manera un tema que nos ocupa por eso mismo que esta es la última diapositiva es que el CEDAI y otros resultados como la endoscopía en el futuro próximo ya no van a ser lo que va a dictaminar la FDA o la EMEA para autorizar un tratamiento entonces el correlacionar lo que el paciente percibe con un resultado muchas gracias muchas gracias doctor Bosques invitamos al doctor Peter Irving a dar la conferencia monitoreo de medicamentos en la enfermedad inflamatoria intestinal el doctor Irving nos visita desde Inglaterra donde él ejerce como gastroenterólogo e internista en el GAI and St. Thomas Foundation Trust con interés especial en enfermedad inflamatoria intestinal y trastornos funcionales del tubo digestivo doctor Irving